¿Qué es la reforma a la seguridad? Fortaleciendo parte de nuestra legislación y constituyendo nueva legislación. Por ejemplo, ¿qué tenemos ahora? Un sistema nacional de seguridad pública en donde representa su consejo a gobernadores, lo encabeza el propio presidente de la República, se encuentran los poderes del Estado y esos diseños deben permanecer. ¿Qué otras tareas pendientes en materia legislativa se tienen? Por ejemplo, leyes contra el lavado de dinero para combatir las estructuras financieras del crimen organizado que hoy una se discute en la Cámara de Diputados y otra en la de Senadores. Estamos impulsando para que estas leyes salgan lo más pronto posible. Una ley de extinción de dominio que incluso en algunas entidades federativas ya han sido aprobadas para que cuando se aseguren bienes de los criminales. En Baja California ha habido muchos aseguramientos de dinero, de vehículos, de propiedades que sean utilizados a favor de la seguridad y del orden y en ese sentido se están diseñando nuevas instituciones que le den al Estado mexicano esas posibilidades. Entonces, esa es la ruta que tenemos que seguir trazando, entre otras que tienen que ver con escalar las capacidades como obligación de nuestras corporaciones para su permanencia o para su egreso. Es decir, alguien que aspire a ser policía necesita forzosamente ahora pasar por centros de control de confianza, por exámenes toxicológicos, psicológicos, revisar los patrimonios, etc. Y por supuesto, para la permanencia tendría que seguir realizándose allá por acá. Lo mismo ocurriría con los funcionarios o gobernadores, los matosetas, hace previsto a la presencia de guardias blancas en nuestro país. Entonces, ya lo hemos dicho y lo sostengo, el Estado mexicano combate a todos los criminales sin excepción. Llámense como se llame y por supuesto que no se tolera ninguna otra acción que pretenda hacerse justicia por su propia mano. El Estado mexicano, con la fuerza de la Constitución, con la fuerza de las leyes, combate a la criminalidad para el nombre de la Constitución. Perdón, yo le preguntaba el hecho de que siempre se habla de que los policías pasen los exámenes de confianza, secretaria, y los funcionarios, los que aspiran a puestos de elección popular, aquellos, espérenme, y la última porque luego ya no me van a dejar preguntar, dice, están abiertas las puertas, no me opongo en cuanto al SIAVE. ¿Puedo interpretarlo como que podría ser una gestión para remodificar el SIAVE? Yo lo que considero en la primera pregunta es que estos procesos de confianza hoy no se trata de dedicarlos a alguien en lo particular o especial, se trata de una función para procurar responsabilidad, para administrar la justicia. Estas personas cuya responsabilidad está precisamente encuesta en sus manos, tienen que pasar por estos controles, pero por supuesto pareciera como que ahora hay una tendencia y una reciente reforma que me comentan, se ha aprobado, que ha establecido que aquí todo el mundo debe pasar. Yo creo que finalmente lo que la sociedad va poniendo, espero que hayan sido debidamente consideres, es la aspiración de los patacarotianos, que quienes sean aspirantes a puestos de elección popular puedan someterse a algunos exámenes aparentemente de riesgos o no toxicológicos, bueno, si eso es lo que los patacarotianos quieren, no pasa nada. El SIAVE, me falta el SIAVE. Nada más para terminar la última pregunta de la seguridad fronteriza, más allá del SIAVE, yo creo que, yo estoy convencido de que tenemos que usar tecnologías y tenemos que trabajar para asegurar las fronteras, pero necesitamos abrirlas sin perder su seguridad para que el tráfico de personas y del comercio sea con mayor ayuda. Sé que hay una preocupación de los patacarotianos por este sistema de vigilancia y lo que estamos haciendo con el gobernador es generar mayores inversiones para ensanchar esa puerta, para abrirla y que estos procesos de tránsito de personas y mercancías se sigan realizando sin perder la seguridad que bajo los sistemas se ha establecido ahora para tener mayor control. Entonces, tenemos que hacer una combinación de ampliación de la puerta y del acceso fronterizo y de las tecnologías sin demérito de las demoras que mucha gente pasa y las horas que transcurren, etc. En fin, estoy en esa posición. ¿Usted se abrió un reforzamiento en torno a las instituciones electorales en cuanto a la seguridad? Como siempre lo hemos hecho en los procesos locales y ahora en los procesos federales, vamos a trabajar con la institución del Instituto Federal Electoral y sus consejeros para asegurar que los procesos electorales se deben en un ambiente de orden, de tranquilidad, por supuesto de entusiasmo de la ciudadanía y para ello, como también se ha hecho en el país, hemos estado trabajando para diseñar cuál va a ser la participación de la Fuerza Federal en estos comicios en cuanto a, como ustedes ya lo saben, el Ejército resguarda instalaciones, la Policía Federal acompaña en los procesos en donde se manejan materiales electorales para asegurar que el Instituto Electoral pueda hacer llegar a los representantes de Casillas, por ejemplo. En fin, vamos a diseñar toda esa parte, por supuesto, los protocolos para la seguridad de quienes aspiran en su oportunidad a ser los candidatos una vez que empiece el proceso formal y trabajaremos junto con el Instituto cómo coadyuvar. ¿Pero serían reforzadas todas estas medidas? Sí, por supuesto, vamos a hacer un análisis y un diagnóstico de determinadas regiones y en donde tengamos que fortalecer, lo vamos a hacer y donde haya otras condiciones, lo vamos a hacer. Estos son las políticas para la gubernatura de Baja Nación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!